Como bien sabemos, el matrimonio Warren a lo largo de su carrera se hizo con una colección de objetos paranormales que fueron exhibiendo de manera orgullosa en su museo. Uno de los objetos más famosos es por supuesto la muñeca Annabelle, una muñeca rodeada de una amplia leyenda y supersticiones. Pero más allá de esta famosa muñeca, existe una segunda que es poco conocida, sin embargo, resulta ser aún más peligrosa que Annabelle. Acompáñame a través de los siguientes minutos, pues enseguida abriremos nuevamente el expediente Warren para revisar la escalofriante historia detrás de la nombrada muñeca Lily. La existencia de un misterioso museo en el que los Warren guardan objetos poseídos, recolectados en sus investigaciones, serviría como prisión de espíritus y demonios. Entre los objetos más perturbadores del museo, pero poco conocidos, se encuentra una muñeca en particular que causó demasiado daño. Se trata de la muñeca Lily, la única muñeca además de Annabelle, que igualmente está resguardada al interior de una caja de madera para contener toda esa oscura energía considerada por los Warren como altamente peligrosa. Poco después de la muerte de Ed Warren, el 26 de agosto de 2006, Lorraine fue llamada para resolver el caso de una muñeca que extrañamente había reaparecido en la casa de su antigua dueña. Como la niña no hablaba, la muñeca le fue entregada cuando tenía 7 años de edad y la única palabra que la niña dijo en toda su vida fue Lily, por lo que la familia optó por bautizar a la muñeca bajo el mismo nombre. Fueron dos años más tarde, justo cuando la pequeña cumplía 9 años de edad, que lamentablemente fallece luego de una caída desde el tercer piso de la casa donde vivía. Se dice que ella subió al ático para mostrarle la vista a Lily y las dos cayeron en el jardín de la casa. Luego del revuelo en el vecindario, la niña fue enterrada con la muñeca, pero de manera increíble a este escalofriante. Siete días más tarde, la muñeca aparecía en el patio de la casa. La familia, atemorizada y con bastantes dudas sobre cómo había podido llegar hasta ahí, simplemente optó por quedarse con la muñeca. Consideraron esto como una broma de mal gusto por parte de algunos de los vecinos colocando una muñeca idéntica a la de su hija, o simplemente una señal inexplicable lanzada por su pequeña desde el más allá. Pronto se darían cuenta de algo sumamente aterrador. El rostro de Lily se asemejaba con el pasar de los días al rostro de la hija fallecida de la pareja. Pero la gota que derramó el vaso y que hizo sospechar aún más a la familia de que algo no andaba bien, fue cuando la madre de la niña juró haber visto a la muñeca mover sus labios, tal como lo hacía su hija cuando intentaba decir algo. Llegado a este punto, los padres, desconcertados por todo lo que habían sido testigos, terminaron completamente perturbados. Cada evento les provocaba más incertidumbre, prácticamente no estaban seguros ante qué se estaban enfrentando. Fue ahí que finalmente decidieron donar la muñeca al museo. Lorraine, con la ayuda de un sacerdote y a través de una especie de ritual, colocaron a la muñeca al interior de una urna de madera, tal y como lo hicieron con Annabelle. De esta manera, toda energía oscura quedaría contenida ahí dentro. Rápidamente saltarían los testimonios. Muchos visitantes afirmaron que Lily parpadeaba y movía los labios como para decir algo. De hecho, un sacerdote más que visitó el museo, afirmó que lo que estaba impregnado en la muñeca no era para nada el espíritu de la niña fallecida, sino que por el contrario, se trataba de un espíritu inmundo. Un espíritu maligno que quería las almas de los niños. Pero los extraños testimonios no paraban. Un visitante comenzó a golpear la urna de Lily. Él simplemente argumentó que la muñeca estaba diciendo su nombre. Él lo escuchó claramente e incluso dice acercó su oreja izquierda hasta la urna e increíblemente escuchó decir nuevamente su nombre. Un día más tarde de este episodio, aquel hombre fue encontrado sin vida en el patio trasero de su casa. Los forenses concluyeron que se cayó del techo golpeándose su cabeza contra el pasto. Curiosamente lo repito, un día después del incidente con la muñeca Lily. Aquellos dos fallecimientos, tanto el del hombre como el de la pequeña, fueron atribuidos sospechosamente a la muñeca. Pero los escalofriantes testimonios aún persisten. Algunos visitantes del museo han asegurado que Lily es aún más sombría que Annabelle. Además de su aterradora historia, parece que sigue con sus ojos a todos los que visitan el museo. Al día de hoy, y tal y como sucedió de igual forma con Annabelle, los actuales responsables del museo han sacado a la muñeca de su urna protectora. Como bien sabemos, Annabelle fue sustraída durante unos segundos para ser cambiada a otro gabinete. De hecho, hace unas semanas compartí un video al respecto, que si no lo has visto te lo dejaré justo en la descripción. Sin embargo, en el caso de la muñeca Lily, ésta ha sido retirada de su gabinete de manera permanente. Hecho que fue detectado durante un directo donde se mostraban varios de los objetos de los Warren. Hecho que fue detectado por la muñeca de la muñeca de la muñeca de la muñeca de la muñeca. El hecho es que tal y como lo advertía la pareja Warren, este tipo de objetos jamás deberían haber sido abiertos una vez dentro, debido a su alta peligrosidad de causar daños potenciales como las pérdidas de vida que se suscitaron años atrás. Solo quiero concluir con algo que muchos testigos han podido confirmar. Se dice que con tan solo mirar la foto de Lily, es suficiente para que su mirada penetre en tu inconsciente y puedas verla de noche, en casa, parpadeando y moviendo sus labios queriendo decirte algo. En estos momentos puedes hacer la prueba. Te gustaría que continuara compartiendo historias acerca de los objetos inquietantes poco conocidos del Museo Warren. En fin, ¿World Charmση? Vamos a llamar las muñes contra das 돌�as ervas, LТакas imágenes del Espíritu en que. Expan 어울adas cœur en ti, le Vivian Guán bajanada, y tenemos el Muñeca del Dodo, los Dragón emergentes inf 안 nos encuentran desde el modernismo europeo, los discípulos de los Tieño A. Experiencia perfect.